India registró 315.000 nuevos contagios, un récord no solo para el país sino para la pandemia en el mundo. La expansión del virus pone a los hospitales de Nueva Delhi, la capital, al borde del colapso que se agrava con la escasez de oxígeno medicinal. Los científicos adjudican la brutal expansión del virus en India a la doble mutación detectada en el país. Y los nuevos infectados llegan a casi 16 millones de contagios en India, segunda nación más afectada, superada por Estados Unidos y arriba de Brasil. Desde el lunes, la capital está en un confinamiento que implica el cierre de todos los comercios no esenciales. En India ya se aplicaron 130 millones de vacunas para una población que supera los 1.366 millones de habitantes. El panorama de la pandemia es diferente en Francia, el país más afectado de Europa que viene registrando una sostenida caída en los contagios en los últimos 10 días. Con este panorama alentador, el gobierno de Emmanuel Macron anunció la vuelta a clases presenciales a partir del lunes y un relajamiento del confinamiento a partir del 3 de mayo. El gobierno francés lanzó una aplicación inspirada en un pasaporte sanitario en la que los ciudadanos podrán subir sus datos de salud con relación al coronavirus en un celular. Es el primer país del mundo en instrumentar esta medida que por el momento no será de uso obligatorio.